Música Gracias por venir, muchas gracias por venir Hoy gracias, se pasaron Gracias, un aplauso para la Artista que estuvo antes que ¿Vio? Oye, gracias por venir, de verdad Muy contento que hayan Llenado el bar, yo no quería venir Es que un viernes a esta hora, mejor panorama Estar acostado ¿Cierto? Y es que yo estuve acostado toda la tarde Y dije, oíguela Estaba viendo una serie, oí, tener que ir allá Oí, yo sé que a varios les pasó Yo sé que a varios que acompañaron a una persona Que quería venir, tú, por ejemplo ¿Cierto? Es que yo me subo acá, los miro Y al tiro, ya los conozco Por ejemplo, yo sé que acá hay varios separados Se huele, se huele separado Separada, separado Con hartos hijos, jóvenes Gente que se cree joven Sí, la gente que se cree joven Por ejemplo, chaqueta de cuero Cara vieja Tranquilo, no lo digo por ti ¿Qué edad tienes, amigo? 26 Si era, si era así, está hecho mierda 35 Ya Hay gente de 30 años acá, ¿no? Gente de 30 y 40 ¿Pueden levantar la manito? Yo soy de esa edad, más o menos Usted, maestro Acá, acá, acá Acá, allá, allá No la baje, no la baje No la baje, no la baje Tú, 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 tú Tú ¿Qué edad tienes, maestro? 31 Ya, olvida lo que te dije Tú sé que estás hecho mierda Pero yo también Sé que yo también Yo tengo 38 Yo también estoy hecho mierda Pero yo tuve cáncer ¿Qué te pasó a ti? ¿Colega? Nadie está libre Nadie está libre Oye, gracias por venir Yo no quería venir No ¿Qué mejor panorama? A esta edad Estar acostado El mejor panorama Estar acostado Mejor panorama Salir del trabajo Llegar a la casa Y acostarse Qué rico No, no, no Mejor panorama Salir del trabajo Llegar a la casa Comer algo Y acostarse No, no, no Puede ser mejor Salir del trabajo Llegar a la casa Comer algo Hablar algo Con la persona que uno vive Y acostarse No, puede ser mejor Salir del trabajo Llegar a la casa Comer algo Hablar algo Con la persona que uno vive Vertele Y acostarse No, puede ser mejor Salir del trabajo Llegar a la casa Comer algo Hablar algo Con la persona que uno vive Vertele Pajita Y acostarse Es que a esta edad ni siquiera dan ganas de tener sexo Entonces no pasa Es que yo tengo 38 y me casé Yo me casé hace... voy a cumplir 3 años de casado Y la cagué, la embarré No, yo la embarré, yo la embarré con casarme Sí, es que yo me casé el 19 de diciembre Nos casamos con mi señora El 19 de diciembre del 2015 Y al otro día me dije Oh, la embarré Pero nada personal con ella, caché Es que abrí el diario al otro día Abro el diario y veo un reportaje que dice El auge de Tinder en Chile Y yo digo, ¿qué es Tinder? Empiezo a leer y digo Conches, oh Yo, soltero, con Tinder A mí ya se me habría caído la... La tula La tula Sí Sí Es que sé que a esta edad todo cambia Todo cambia, ya no te dan ganas de nada Es como que... Por ejemplo, cuando uno es muy joven Te dan ganas de todo ¿Te acuerdas de esa edad? ¿Te acuerdas de esa edad? ¿Te acuerdas de esa edad? ¿Quién es muy joven acá? ¿Quién es muy joven que pueda compartir su experiencia? ¿Quién es muy joven? No lo vamos a molestar Solo vamos a preguntar ¿Quién es muy joven? Amiga, tú que estás mirando a la mesa así escondida Tu amiga te apuntó y hizo A ella, a ella ¿Qué edad tienes, amiga? 23 ¿Alguien que tenga menos de 23? ¿23? ¿Cuánto? ¡21! ¿Alguien que tenga menos de 21? Menos de 21 o 22 ¿Cuál es? Vamos a hacer la pregunta de nuevo Cállate Cállate, por favor Oye, ¿alguien tiene menos de 21? ¿Alguien tiene menos de 21? Este show de escuela ¡Cállate! Oye, las flores de baja A mí no me sirven A mí las flores de baja No me sirven ¿Alguien tiene menos de 21? ¿Alguien tiene menos de 21? ¿Alguien tiene menos de 21? Ya, pues escondido Escondido, escondido, escondido Escondido, escondido Escondido, escondido 21 A los 21 todos te dan ganas Todos te dan ganas, ¿cierto? De las primeras mesas Yo sé que llegaste como a las 8 acá Sí, es que a esa edad Todos te dan ganas De todo, de todo De todo te dan ganas, de todo Dicen, carrete ¿De dónde? ¿De dónde? La Claudia ¿Cuánta gente hay? Tres personas ¡Vamos, güey! A los 38 No te dan ganas de nada De nada Quizás cambian Cambian las ganas Por ejemplo Como que nada te motiva Quizás las motivaciones cambian Como que no Como que no quería hacer nada Por ejemplo A mí nada me motiva Me motivan otras cosas Distintas a las de tu edad Por ejemplo A mí me motiva mucho Una jumbo oferta Y relámpago La Santa Llapa De Santa Isabel Un capítulo nuevo Un capítulo nuevo De lugares que hablan Pajita y lugares que hablan La señora Chiloé La señora Chiloé Ay, ahí nos fuimos Para otro lado Perdón 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 Es que no te dan ganas De nada Oye, no me presentaba Yo soy Pedro Rubinó Por si no se habían dado cuenta No te dan ganas No te dan ganas de nada No te dan ganas de nada Desde los 30 No te dan ganas de nada Ya tenés 31 años Ya sabes de lo que estoy hablando Alguien que tenga 29 Se va a dar cuenta pronto El próximo año Que no te dan ganas De absolutamente nada A los 30 años Yo estaba en una relación De pareja de muchos años Y con dos hijos Y yo ya decía Yo estoy listo Y yo acá Ya bueno Aquí voy a morir Ya estoy Ya sé que aquí me voy a quedar Ya no queda nada No hay otra Y ta Me separo Oh Y la vida del separado Oh, distinta Es muy distinta Todo cambia Los amigos cambian con uno Cuando uno se separa Acá hay varios separados Yo veo a varios separados De acá Porque por esa mesa Hay dos separados Al tiro El caballero ahí ¿Sí o no? Separado Levante la mano Pero si lo vi Dije separado Los separados Nos reconocemos en la calle Vamos caminando Nos miramos Y hacemos así Como un yacé Sí Es que yo Dije separado Separado ¿Cuánto pagáis de pensión? En la primera conversación Que tienen dos separados ¿Cuánto estáis pagando tú? No, yo El mínimo El mínimo El mínimo La rata Muy rata No, por el mínimo Por el mínimo Cuando uno se separa Cuando un hombre se separa Es muy distinto Cuando se separa una mujer Es muy distinto Las mujeres son muy solidarias Entre ellas Cuando se separan Las amigas y todo Los amigos Entre los hombres Nada Nada No son solidarios Para nada Para nada Cuando las mujeres se separan Oh, increíble Todas las llaman Hueona, hueona Todo el apoyo Hueona Supe que te separaste Hueona Gaya, gaya, gaya Todo el apoyo Supe que te separaste La llama hasta la que estaba enojada con ella Sé que está muy enojada Hueona Pero todo el apoyo Arman un grupito entretenido Vamos a carretear Sí, hueona Sí, sí Van a carretear Arman un grupo entretenido Y van a carretear Y van a una discoteca Tipo 4 de la mañana Empieza Yo no soy esa mujer Y la que se separó Empieza a gritar Chao con él Chao La tenía chica Chao Dos semanas después Vuelve con el gallo Y lo lleva a un asado Con la amiga Oh Y llega muy contento No se acuerda Estaba apurada No se acuerda de lo que dijo Y todas las amigas Hola Y le dicen al polo ¿Quieres algo, maní? Cuando uno se separa Cuando los hombres nos separamos Cero apoyo de los amigos Cero apoyo de los amigos Y se separó Pedro Oh, si no nos juntemos con él Es Jetta Cero apoyo Y te quedas solo Solo, solo Solo Solo, completamente Solo Solo Solo, solo Solo Haciendo cosas patéticas Patéticas Después de los 30 años En discoteca Patético Yo sé que hay gente acá Que va a las discotecas Y que tiene más de 30 años Y... Y andando vuelta En discotecas Patético Patético 30 años Patético Dando vuelta En las discotecas Curado Patético Patético Y me acercaba Me acercaba Me acercaba A grupos de mujeres Nada que ver Me acercaba A todos nos pasó alguna vez A todos nos pasó alguna vez Que nos acercamos Un grupo de mujeres Un hombre Nos acercamos Un grupo de mujeres Que estaban bailando Entre ellas A todos nos pasó alguna vez ¿Cierto? Y nos acercamos Muy seductor Tipo 2 de la mañana No, nos acercamos En algún momento Y dijimos Oye, bailemos Y se da vuelta Y no estamos bailando Entre nosotras Y uno cometía el error Por inculto Por tonto Por joven Por inexperto De decir Ah, lesbianas De mierda No Estaban bailando Entre ellas Porque esa noche No era nada Nada con hombres Porque estaban apoyando A la que se separó Eso lo aprendí A los 38 años Lo voy a aprender En 7 años más Chiquitito Se aprende después Después Mucho después Y yo andaba Haciendo esas tonteras 30 años Separado En una discoteca Patético En una discoteca En Las Condes Patético Patético Me acercaba A grupos de mujeres 20 años Una niña de 20 21 años ¿Estabas tú? Sí Me acercaba A esos grupos Y muy seductor Como les decía Y escuchaba Que hablaban ellas Y así Hay un viejo Atrás Hay un viejo Atrás Y yo Hay un viejo Viejo Hay un viejo Hay un viejo Hay un viejo Y un viejo Inventa algo Y se ha vuelto A una Dice A tío Se le perdió Su hija Que es el peor momento En la vida De un hombre Es como cuando A ustedes Chiquillas Le dicen Permiso señora ¿Le ha pasado? A una amiga A una amiga El otro día Le dijeron Permiso señora Y de la rabia Le llegó la menopausia Sí 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 Es fome La vida Del separado Es fome Es solitaria Y fue complicado Porque más encima Con dos hijos ¿Cachai? Y Tuición compartida En esa época Tuición compartida Dos hijos Guagua Y bonito tener hijos Pero difícil Difícil criar ¿Qué tiene hijos acá? Es bonito tener hijos Los deditos ¿Por qué como sin ganas? Dice Sí Yo tengo Sí Sí Estuve todo el día con ellos Sí Sí Los odio Sí Sí No me cuides Sí Vamos a preguntar de nuevo Si quieren tener más Diosito se va a enojar Y los va a castigar Oye Es bonito tener hijos ¿Quién tiene hijos acá Que levante la mano Con los deditos? Ah Mira Mucha gente Qué bonito Y con los dedos ¿Cuántos hijos tienen? Pues yo tengo dos Allá Allá Dos Uno Uno Dos 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 Tres Tres Cinco Mentira ¿Tienes cinco? Mentira ¿Y por qué hiciste esa wea? Ya Cinco Allá Tres No bajen las manitos No bajen las manitos Tres Tres Uno Uno Dos 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 Uno Dos Tres Tres Cuatro 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 ¿Alguien tiene más de cuatro? ¿Alguien tiene más de cuatro? ¿Alguien tiene más de cuatro? Nos quedamos con el de cuatro Cuatro hijos Amigo ¿Usted es de la UDI o pobre? ¿Qué? Cuatro hijos Es bonito tener hijos Es bonito tener hijos Cuando tengan hijos Se van a acordar de mí Se van a acordar este momento Capaz que tengan ¿Y cómo le ponemos? Pedro le vamos a poner En honor a Pedro Porque se van a acordar El momento en que van a recibir A su hijo o a su hija Y van a decir Este es el verdadero amor Pedro nos contó En el comedy Que cuando uno conoce a un hijo Recibe a un hijo o a una hija Conoce el verdadero amor El verdadero A mí me pasó Estaba yo en la sala de parto Nace mi primer hijo Lo recibo Y digo Este es el verdadero amor Y miro a la mamá Y digo No, la amo nada Dos veces me pasó Ella, la mamá de la niña Es argentina Es argentina Y nosotros empezamos Por olear en la época En que Benjamín Vicuña Por oleada con Pampita ¿Se acuerdan de esa época? Que Gonzalo Valenzuela Por oleada con Juanita Viale Una actriz argentina Fernando González El tenista También por oleada Con una tenista argentina Y yo También por oleada Con una argentina Y me sentía parte De ese grupo ¡Nakibir! Yo lo más Benjamín Vicuma Ya Y ella Mi pareja La Pampilla No No, no da más Volviendo a los hijos Es bonito tener hijos Es una de las cosas Más lindas del mundo Uno los ama Es impresionante El amor que uno siente Ya sea tenga cuatro Tres, dos Cuando tenga una más Vaya a cachar Uno los ama A todos por igual A todos por igual Uno ama a los hijos A todos por igual Pero siempre hay uno Que te cae mal Siempre hay uno Que te hace ruido Siempre hay uno Que dice Este hueón Ya Pero yo lo amo Ya lo amo Lo amo Pero voy a apoyar Voy a tener que trabajar Hasta los ochenta Bueno, no queda otra O una hija Que uno la va a buscar Al jardín Chiquitita Y se despide Al menos De seis compañeritos De besos en la boca Así Y todo Y se despidió de besos Todas las tías Y uno dice Ah, está en Maracas Pero la voy a apoyar En su base A ser la mejor Maracas Sí Apoyo y apoyo de todo A mí me pasa Que el más chico Yo tengo dos hijos Dos hijos Dos niñitos hombres Como se dice El más chico Me cae mal Hay gente que me dice ¿Cómo te puede caer mal Un hijo? A todos Dos papás Les cae mal un hijo A todos Por ejemplo Tú amiga ¿Con quién te llevan mejor? ¿Con tu papá O con tu mamá? Con mi papá Le cae mal a tu mamá Piensa Lucido Si lleva bien Con uno de ellos Nada más Con uno de ellos Tiene confianza Le cuenta cosas Y con el otro El otro Tú le haces ruido Sí Tú le haces ruido Y siempre tienes problemas Y es más difícil Pero te ama Te ama El amor que uno siente Por un hijo Es profundo Único e irrepetible Ahí me pasa Con el más chico Que lo amo profundamente Pero no Me cae bien No Que lo encuentro Como No sé Como Poco mediocre Sí El día del padre Llevo con un collar De fideos En el año 85 Yo hacía lo mismo Lo mismo Llevo con un collar De fideos Yo Llevo a un colegio Municipal Que no No pagaba Era gratis Y llegaba con el mismo regalo Yo pago 300 mil pesos En ese colegio Para un collar De fideos Todos los años Y yo los pintaba Y ni siquiera tenía papá Ni siquiera Imagínense No No Que la relación Siempre fue difícil Siempre Siempre De hecho Yo lo encuentro Un poco facho A mi hijo Sí Sí Se quería Fiesta de disfraza En el colegio Y me dijo Quiero ir de carabinero Y dije Ya está bien Está bien Está bien Muchos niños Se han disfrazado De carabineros Mucha gente Muchos de nosotros Tenemos fotos De niños disfrazados De carabineros Porque fuimos disfrazados De carabineros Para el día del carabinero Y qué sé yo Yo dije Está bien Es normal Le compré El disfraz de carabinero Llego Y me dice No papá Yo quiero el del comando Jungla Y me doy vuelta Y me disparo Por la espalda Con una nerv Sí Con una nerv No, es que Ha sido siempre difícil La relación ¿Sabes que en realidad Los dos me caen mal? Sí Sí ¿Sabes que yo tengo La atención de los niños Viven conmigo Estoy todos los días Despertándolos en la mañana Para ir al colegio Todos los días Seis y media de la mañana Vamos, chanchito Vamos, vamos al colegio Y entro suavecito A la pieza Vamos, vamos, vamos Ya pues Arriba Vamos, vamos, mi chanchito Vamos, pajarito Vamos arriba Vamos, mi vida Vamos, vamos Despierta que es el colegio Hoy día Vamos, vamos Voy a preparar el desayuno Vuelvo 15 minutos después Ya pues Vamos, arriba Vamos, ya pues Ya pues Ya pues Quizá sea tarde Ya pues Ya pues Voy a preparar los uniformes Vuelvo Ya pues ¡Mierda! Y en vacaciones A las 7 de la mañana Se despiertan solos los hueones Muy raro Yo envío un poco a mis hijos Porque tienen la vida tan fácil ¿Han cachado que uno envía un poco A los más chicos? Porque dicen ¡Odio mi vida! Que tiene que ser un trabajo Y el trabajo de ellos Copiar, pegar e imprimir Y uno estaba como los tontos Con una enciclopedia Copiando a mano El cuerpo humano dibujaba El último hueso lo dibujaba Y ahora ponen El cuerpo humano Imprimir, listo Odio mi vida Odio mi vida Yo odio mi vida Y la tuya Les digo yo Odio todo No, no soporto A más generación Lo tienen todo, todo fácil Todo fácil Nos fuimos de vacaciones Nos fuimos de vacaciones Con la madrastra de los niños Que es mi esposa Mal nombre igual Mal nombre Madrastra Suena feo Deberían ponerle otro nombre ¿Cierto? A todas las luchas De ustedes, chiquillas Deberían agregar Cambiar el nombre madrastra Por una cosa más amable Suena feo De hecho, por ejemplo Ahora yo llegué acá Y Alisson está con los niños Me dijeron ¿Y los niños? ¿Dónde están? Dije no Se quedaron con la madrastra Y me dijeron ¿Están bien? Por culpa del cine De las teleseries Por eso No, somos una familia Bien feliz Nos fuimos de vacaciones Al lago Caburga Novena región Y fuimos en auto Mala idea Vacaciones con hijos Mala idea Vacaciones en auto Con hijos Mala idea Hijos Mala idea Baxectomía Muy buena idea Con Alisson Con mi esposa Yo creo que ustedes La conocen y todo Queremos tener hijos Y nos ha costado un montón Nos ha costado tanto Hemos tenido que hacer exámenes Y yo me tuve que hacer Un espermiograma Esto es real Esto es real Cruz parcial Que es verdad Me tuve que hacer Un espermiograma Y el doctor de Alisson El ginecólogo Me dice Tienes que hacértelo En el hospital De la universidad católica Y yo digo Ya, bueno Voy a ir al hospital De la universidad católica ¿Dónde queda? En Portugal Ah, el de Portugal Ya voy, voy Llego Ya, bueno Pago el examen Me pasan un frasquito Y el espermiograma Para los que no lo saben Consiste en hacer Lo que hemos hecho siempre Amigos Pero esta vez Forzados por Conseguir un logro Que es la cantidad exacta Suficiente Para poder Para que te digan Que eres fértil ¿Cachai? Y estáis nervioso Igual Porque es algo Que hay hecho Por deporte Por gusto Por muchas cosas Sí, po Y ahora Ahora cambió Ahora ya Ahora Hay una presión Sobre uno Entonces llego Pago el examen Y me dice Acá está el frasquito ¿Dónde me lo hago? Acá hay una sala Segundo piso Usted sube Y ahí está la sala Donde puede hacerse el examen Entro Hospital de la universidad católica Entro Hay una silla Nada más No hay material de apoyo No hay revistas No hay películas pornográficas Porque es de la universidad católica En serio Entonces yo Voy a la cuestión Vuelvo donde la señora Y le digo Señora No hay material de apoyo No pues si somos de la universidad católica Del Vaticano El papa se enoja Pero no Pero algo Usé el celular Ya bueno Partí Con lo complicado que era Porque caché Que ya Está bien el celular Ponía el celular Tenés que agarrar el frasco Te falta una mano Entonces Es que poner play Ya yo estaba con la cuestión Ya agarro el frasco Pongo play Agarro el frasco Y empiezo Estoy sacando Estoy a punto de empezar Y levanto la vista Y ya Me visto Y salgo Digo señora No puedo ¿Cómo? No puedo esta cuestión De verdad Ustedes tienen Peor sistema Para los exámenes ¿Por qué no puede? Hay un crucifijo señora Si vos somos Somos de la católica Del Vaticano El papa está feliz con eso No puedo hacer eso Delante de Jesucito ¿Cómo voy a hacer eso señora? Bueno Váyase a su casa A tanto problema Señora Yo vivo en Peñalolena Ya súper lejos ¿Y cuánto Cuánto rato Tengo que tenerlo? 25 minutos Tiene que estar acá No lo logro Si son las 8 de la mañana Imposible Con los tacos Imposible Ah no sé yo Porque después Se va a San Joaquín Y ahí está el laboratorio Y tiene que volver Todo esto real Cruz parcial Que es verdad ¿Y qué hago? Ah no sé Si no puede No hay otro lugar No Bueno vaya al baño De la urgencia Cuando les toque hacerse uno Se van a acordar de mí Espero que no en el momento Que se lo estén haciendo Pero Pero cruzo De un edificio a otro Entro a la urgencia Donde está La católica Y todas sus cosas Entro a la urgencia Y dije ya Lo tengo que hacer Porque es urgente Tengo que entrar al tiro Este examen Lo más rápido posible Y entro a la urgencia Ya voy a poner el pestillo No hay pestillo La puerta estaba mala Me van a creer Que me tuve que poner Con el hombro El pie En la puerta El frasco Acá Así Tocaban Ya pues Yo haciendo la cuestión Ahí Intentándolo Sin material de apoyo El celular no podía Apoyarlo en ninguna parte Porque era un baño Público ahí Abierto Estaba ahí Haciendo memoria emotiva Súper difícil todo Se me metían En unas expololas No 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 Sal de ahí Y estaba ahí No Entraban distintos personajes Historias pasadas Como para poder lograrlo Y yo Como 10 minutos Intentando Estoy en un momento Abro los ojos Me van a creer Que hay un caballero Haciendo caca Mirando toda esta situación Para peor Va y me dice ¿Necesita ayuda? Yo creo que no quiero más Hijo No Nos fuimos de vacaciones En auto Mala idea Vacaciones en auto Con hijos Mala idea Hijos Mala idea Mala idea No llevaba ni una cuadra Cuando empezaron Atrás Ya llegamos Ya llegamos ¿Cuánto falta? Rancagua Primer peaje Ese que estaba Antes de llegar al casino Estoy pagando el peaje En el casino Y el más chico Que me cae mal Dice Estás pagando la entrada Para el lago Cabuga Mira que juego Yo lo amo Pero juego Estás pagando la entrada Para el lago Que sigue Rancagua Ya llegamos Ya llegamos ¿Cuánto falta? Curicó Ya llegamos ¿Cuánto falta? Talca Ya llegamos ¿Cuánto falta? Chillán Ya llegamos ¿Cuánto falta? Concepción Ya llegamos ¿Cuánto falta? Y eso es lo que le escucho Al que me cae bien Porque al que me cae más Lo escucho Al que me cae bien Porque al que me cae más Lo escucho Finalmente Gracias Gracias Finalmente Llegamos al lago Llegamos al lago Cabuga Que es una Es una gran emoción Para alguien de Santiago Llegar a un lago A un río A un mar Porque acá no hay agua ¿Quién no es de Santiago acá? ¿Quién no es de Santiago Que pueda participar allá? ¿Ustedes amigos ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Ah? Angol Angol Eso Disculpa Mi ignorancia ¿Dónde queda? ¿Ah? Estados Unidos Ay, a la huevonao Ya, echemos esta bolsa Acá Ah, espera Angol Asumo que es el sur Asumo que es el sur Temuco Gracias, maestro ¿Ah? Iquique Iquique Concon Ya Todos estos lugares Tienen mar Río Lago Tienen agua Acá no hay agua Santiago Amigos No hay agua Si quieren meter En algo con agua Una tina Busquen una tina Una piscina inflable Acá no hay agua No hay río No hay lago Todos los años Dicen que es el año más seco ¿Han cachado la noticia? Que dice El año más seco El año más seco en Chile Llega acá nomás Santiago El año más seco El 2018 era el más seco El 2019 más seco El 20 Ese sí que va a ser seco El año más seco Especiales en la noticia El año más seco Y ponen una toma De una hueá seca Así como resquebrajada Y hacen reportajes especiales Donde le preguntan A agrónomos A meteorólogos ¿Por qué no llueve? Y siempre le terminan Preguntando a alguien En la calle ¿Por qué no llueve? Alguien que no sabe ¿Por qué no llueve? Pero es para meter La voz de la gente Y la cuestión Y siempre van a Providencia A Nueva Providencia Con Lion ¿A qué chavos? Si quieren salir En la tele Amigos de Región Mañana Paraíto en Providencia Con Lion Ahí los periodistas Los bajos Se quedan ahí Todo el día Y preguntan cosas Y se paran ahí Y le preguntan A una señora Señora ¿Por qué no llueve? Porque la bachelet Se robó la lluvia Puede que tu risa Es muy buena Siempre le preguntan Cosas a la gente A mí no me gusta eso Como que encuentro Que igual es ser Un poquito flojo Cachado Cuando juega Chile Que se acercan A la gente En La Vega En el Mercado Central Le dicen Pronóstico para el partido De hoy Chile-Brasil Y hay unos viejitos Me han oscurado De 808 ¿Qué van a saber Los viejitos del futuro? Le están preguntando El futuro Para el partido De hoy en la noche ¿Qué van a saber Ellos? No pueden saber El año pasado Me dio tanta rabia Le preguntaron a un caballero ¿Cómo va a liberar Chile Con Bolivia en la haya? Y el viejo dijo 3-0 Gol de Sánchez Leónel Sánchez Me da rabia Cuando hacen eso Bueno, como les decía Para un santiaguino Llegar a un lugar Con agua Con río Con mar Es una emoción Tan grande Yo creo que ustedes Amigos de regiones Distinguen al tiro Los santiaguinos Sobre todo los que viven Cerca de la playa Cuando llegan los santiaguinos El verano Que se escuchan ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Gente que no es flight Se les sale flight ¡Vamos al agua! ¡Viquero! Es que es una emoción Muy grande Y uno se mete al agua Igual en Chile Uno se mete igual El mar chileno Congelado ¿Cierto? Uno se mete Y se mete igual Porque son tus vacaciones En Chile En Chile En Santiago Amamos el agua Es cosa de ver Acá tenemos la playa A una hora y media Cuando a fin de semana largo La tenemos a Ocho horas y media Pero Pero vamos igual Amigos de los titulares Santiago Huyen de la capital Este fin de semana largo No queda nadie Porque queremos agua Y no nos metemos Después de los 30 años No nos metemos No Duele los huesitos Sí El chile no se mete Así al mar Así se mete a la playa en Chile Acá se mete Acá se mete Ay huevona Me da arsistiti Nosotros Así un pene Por eso el chileno Cuando viaja al extranjero Va a Brasil Al Caribe A México Miami Todos esos países Se vuelve loco Se vuelve loco Estaba con Alison Nuestra luna de miel Y le digo Amor Mira El que está en la orilla De la playa Chileno ¿Cómo sabe que es chileno? Chileno ¿Cómo sabe que es chileno? Chileno Míralo Y había un gallo En la orilla de la playa Tocando el mar así ¿Está caliente? Voy a meter el otro pie ¿Sigue caliente? Hoy me metí en el pichín Me voy a mover un poco Y se empieza a mover el chileno Se da cuenta que el mar Tiene otra temperatura Y se da cuenta Además de que el mar Tiene otra temperatura Se da cuenta que Está solo Que no hay jefes No hay compañeros de trabajo No hay amigos No hay vecinos Está solo Y el chileno se relaja Y el chileno puede ser Como realmente es un chileno Cuma Y empieza el agua Oye Está rilento Es como un jacuzzi Oye Está rilento Y va donde la familia Está calentita Porque Porque un chileno Primer viaje al extranjero No viaja solo No Dice Me está yendo bien Voy a invitar a toda la familia Ya y qué Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al Caribe Vamos al Caribe Ya quiere ir al Caribe Vamos, vamos Yo lo invito a todos Y qué, y qué Está viendo tele Y aparece Viajes Falabella Miami Por solo 200 mil pesos Hoy está barato Compremos, compremos amor Le dice la esposa Empiezan a comprar Y compran Pasajes para toda la familia Y no alcanzan a escuchar La parte final del comercial Esa parte final del comercial Con promociones Esa parte final ¿Qué dice? Promoción válida Para mujeres que... La señora le dice ¿Qué dijeron? No sé, yo compré Eran cuotas de 200 mil Decía Promoción válida Para mujeres, perros y gatos Entre 200 y 300 años Es tan evidente Que nos están estafando En todos esos comerciales Y promociones Que al final Es un gallo que siempre dice Y uno dice Está barato No Es como cuando vamos A pedir un crédito Nadie lee los créditos ¿Han cachado? Que nadie lee los créditos Todos pedimos los créditos Y nadie lee la hueá ¿Qué dice? Nadie Uno dice Ya, a ver la plata A ver la plata A ver la plata A ver la plata ¿Qué hago? ¿Firmo la huella? ¿Firmo la huella? ¿Firmo la huella? ¿Qué? ¿Firmo la huella? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y no leemos Tazas de interés Y uno hace como que lee Algunos hacen como que leen Ah, sí, la tasa de interés El Banco Central Sí, al 2.5 La va a bajar pronto No, si el próximo año Baja a 2.5 No entiendo ni pico Eh... Oh, sí Todos nos hemos hecho un mail Y aparece una cantidad de texto Que dice ¿Acepta los términos de condiciones? ¿Han cachado? Y uno no lee Y dice Ah, acepto, ya, chá Quizás, ¿qué dice ahí? Quizás, ¿qué dice ahí? Nos están vigilando Es tan evidente Que nos están cagando Tan evidente Y no leemos No leemos Tenemos que leer Y es súper difícil leer Porque los libros son caros Y no hay tiempo para leer ¿Cómo leemos Si los libros son caros Y no hay tiempo para leer? Y los que tienen la posibilidad De tener el tiempo Y la plata Para poder leer No entienden lo que leen Hoy día salió un reportaje En la tercera Que el 75% De los chilenos que leen No entienden ¿No, cómo era la hueá? Eh... Ahí búsquenlo Ahí está Y ahí está La familia chilena En Miami En la playa ¡Sí, sí! ¡La, la, la! ¡Sí, sí, sí! ¡La, la, la! ¡Viva! ¡Qué hueá! Amor, amor Amor, mira ¿Qué está pasando? ¡Family, family, miren! Hay un gallo En la playa Tomando Imagínense lo que Para un chileno Ver gente tomando En la playa Que no estén los pacos Pegándole Están tomando En la playa, amor Allá la policía ¡Ah, no! Miran allá Tomando, tomando Tomando Están todos tomando En la playa No, amor Está rara esta cuestión El agua está caliente Están todos tomando No, ¿sabes qué? Yo te lo voy a denunciar A la policía Sí Yo jamás he podido Hacer eso en el tapito Jamás En el cuisco ¿Cuándo me ha podido Tomar? Yo lo voy a denunciar A la policía Empieza a buscar A la policía La policía está allá En un rincón Debajo de una palmera Tomando Se acerca el chileno Al policía en Miami Eh, ¿qué es? Excuse me Mr. Cabo Hi Eh Hi, Mr. Cabo Hi Eh I, I am Chilean man And this is my family This is my mommy My puppy My mano My mana And my other hermana She is embarazada Who knows Eh But when pillamos al loco Vamos a sacar de chucha Eh And my tío My tía My suero My suegra Se va a almacén El marido se va a almacén Que no es su marido de verdad Porque en realidad Esta señora dejó al otro marido Y se fue con Other Other Husband Eh My other Other hermano Other brother But that Mr. Cabo Not Not my My hermano De la De la De la De la De la De la That That loco Is Is my hermano De la Life Eh First carretes First copetes One time Recibió de poñalada In the water For me My brother De la De la Life Mr. Cabo Ah Es my son Es my son Que me cae Very bad Era yo Parece We We are All Chilean People Family People Two Best Champions Of America And we are Si Luego De allá And De allá Tan tomando Drinking A lot So I am not De sabo But everybody Here Tan tomando And we Are not Tomando So I want To know Mr. Cabo You are Discriminated The shirian People here Because Por qué We are Don Tomando We Need Special Permiso Que va a Tomar You Want Plata Yo Tengo Más Plata Yo Tengo Que So I Excuse Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me I don't want Critic Your Country Mr. Cabo I don't Want Your Country I Love Your Country En Chile We Love Your Country In Chile We We Cry When The Torres Gemelas Down I Love Your Country I Love I Love Your Music My Favorite Ballot Redhall Chilean Paper Like Senador Navarro Favorite Favorite Music Favorite Art De Mol Terri Le Viguer Hola Buena Bonita Hermano Buenas Promos Hermano Buena 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 So I Love Your Country I Don't Want To Your Country I Want To Know What I Am Tom And We Are Not Tom So I Love Your Country In Chile We Love Your Country We Love My Bandera It's Time To Bandera Mr. Cabo My President Is The Mascota Of Your President Mr. Cabo So I Want To Know Why Not Talk To Man Do Because I Love Your Country I Love Your People Beautiful People Marilyn Mals And Always Bon Jovi Beautiful People Here I Respect Your People The The Woman Here I Respect I Respect I Never Say Pinopo Here Never In My Country Never Tampoco No In Your Country Never I Respect The Woman Because In Chile Lives The Mother Man Not The Prehistoric Man I Am A Mother Man No Prehistoric Man The Other Day Paso The Blonde Woman Here On The Miami Beach Y Yo Quede Quiet Me Quede Callao But In My Mind Mr. Cabo Oh In My Mind Lives The Prehistoric Man Oh The Other Day Paso The Blonde Woman And I Think I Never Say Nothing Solo In My Mind So I Want To Know We Are We Are We Are Drink Amor Yo Sin Tranquilo I Want To Know I Want To Know Is Possible Because Impossible Is Not In Adidas Is Possible Is Possible Tomar Acá Con All The Family On The Beach Viste Que Se Calla Is Possible Tomar Here With All My Family Maybe The Embaros Not Tomar But Is Possible Drink Here Che La Copete Piscola J U Every Drink Here Is Possible Tomar Acá Con Empieza A Hablar Como Actor Gringo Intentando Hablar Español Es Posible Tomar Acá La Copete Mr. Cabo Es Posible Tomar Acá Con All Mi Familia Is Possible Is Possible Drink Here With Drink Is Poder Poder Policía Gringo Que Lo Estaba Escuchando Durante 20 Minutos Lo Mire Le Dice Claro Mi Que Wea Tu voz Me suena familiar Jamás Hablado Con Usted Mi Hermano Si te Cono Pero Por Que No Si Se Cono Si Mi Señor Jamás Hablado Con Usted Vos No Soy El Que Me Cobre La De De Movistar Si Usted Quiere Tomar Acá Mi Hermano Tú Puedes Tomar Este El País De La Libertad Seguro Seguro Mi Hermano Se Puede Tomar Se Puede Tomar Mi Hermano Se Seguro Se Puede Tomar Llegan 100 Chilenos De La Nada Nadando En Lancha En Bote Corriendo Fiesta Chilena 20 Muertos 30 Heridos 8 Embarazos Arturo Vidal Weando Entre Medio Nadie Sabe Por Qué Yo Los Veía Llegar Si Yo Estaba Ahí Yo Los Veía Llegar Al Hotel All Inclusive Llegaba El Son 14 Son 14 Días Son 7 Días A ver Mi Hermano Usted Va a estar Una Semana Acá En Nuestro Lissol Y No Me Queda Nada Más Que Darle La Bienvenida Bienvenido Acá A Nuestro All Inclusive Usted Lo Va a Pasar Increíble Y Acá Está La Tarjeta De La Habitación Para Que Usted Entre Tarjeta No Llave Y Mi Hermano Acá La Tarjeta Ocupa Tarjeta Mi Hermano Y Acá Está La Bulsera All Inclusive ¿Qué Es Eso? All Inclusive Mi Hermano La Bulsera Te la Pone Y Puedes Disfrutar De Todos Los Beneficios Que Tienen Nosotros Los Hotel Para Tí ¿Qué All Inclusive ¿Qué Es Cuánto Vale? Desconfiado ¿Por Qué? Paréntesis ¿Por ¿Por qué? Paréntesis ¿Por qué? Paréntesis Porque acá Te cobran todo En Chile Te cobran todo Uno va al recital Acá en el nacional Y llega un hueón Y te dice ¿Cuánto rato va a estar? Cuando estacionas el auto Llega un hueón de la nada Que no te ayudó a estacionar ¿Cuánto rato va a estar? Casi que un hombre te va a pegar ¿Cuánto rato va a estar? No sé No sé ¡Yo me voy a las 12! Puta Le voy a decir a Paul McCartney Que se apure Acá Todo te lo cobran Todo es plata Estacionamiento Todo Todo Bueno Yo No sé si han ido A una urgencia A una urgencia El otro día fue una urgencia De una clínica Iba sangrando Me corté un dedo Cocinando Y sangrando Lo va a lavar 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 Me estaba muriendo Lo va a lavar Lo va a lavar Le ponemos la patente Le marcamos la patente A mi hermano Lo va a lavar Lo va a lavar Concha de tu madre Estoy muriendo ¿Me lo va a lavar Lo va a lavar? Todo es plata Todo es plata A todos nos pagan un sueldo Todos recibimos un sueldo Y ese sueldo Lo vamos después Devolviendo a los dueños de Chile ¿Cachai? Te pagan un sueldo Y uno lo devuelve Uno paga el supermercado Que tiene acciones Los dueños de Chile Las carreteras Autopistas Agua Las cuentas Y uno devuelve Y uno se queda sin uno ¿Cachai? Como una salitrera Pero que cambiaron el suite nomás Y uno se queda con monedas Uno se queda con monedas Monedas en la cartera Monedas en la mochila Monedas en la guantera Monedas en la billetera ¿Y quién se queda con las monedas? El huevón de las pelotas Del semáforo Y te queda sin ni uno Hay huevones que se les caen Las pelotas y te cobran igual Eso no nos cae raja eso Entonces todo te lo cobran Por eso el chileno Está diciendo Esta cuestión está rara ¿Cómo vamos a hacer así Como que una pulsera Así ola inclusive? ¿Y qué es ola inclusive? A ver, explícate A ver, mi hermano Con la pulsera ola inclusive Por ejemplo, acá tú La estadía que va Hasta los siete días Tú acá puedes tomar Y comer lo que tú quieras ¿Cómo así? Tú puedes tomar Y comer lo que tú quieras Ilimitadamente, mi hermano Imagínense A un chileno le dicen Que puede tomar Y comer lo que quiera ¡Qué cerebro! ¿Cómo así que yo puedo Tomar y comer lo que quiera Señor del hotel? Eh, ya Está rara, está Amor, está raro, está huevo Está raro, está huevo Amor, está raro Eh, a ver, a ver A ver, a ver Así como ¿Cómo voy a poder Y comer lo que yo quiera? Está raro ¿Vos sabés cuánto tomo yo? ¿Vos sabés cómo come mi suegro? Míralo Lo vamos a dejar en bancarrota Hermano Estamos preparados Mi hermano Esto es lo inclusive Tú puedes disfrutar Todo lo que tú quieras ¿Cómo voy a disfrutar Todo con una pulsera? Está el loco de la mente Hermano Utiliza la pensadora Hermano No, mi hermano Tú puedes participar Acá de todas las actividades Puedes tomar y comer Lo que tú quieras Tú puedes hacer yoga Puedes hacer gimnasia Puedes hacer gimnasia acuática Puedes ir en un catamarante Puedes tomar una foto Con un delfín Puedes tomar tragos Todo el día Si tú quieres comer Todo el día Si tú quieres Después te comes un enan Una hamburguesa Un hot dog Adentro de la piscina Sale Te mojas Te comes otro Te tomas un trago Te hundes Te ahogas Te sacamos Te revivimos Y vuelves a comer Y vuelves a tomar Acá no te tratamos de engañarse Que tú tienes a otra Y me quieres para la Mmm Ya Ya Cerebro en blanco Ya Así como que ya O sea que yo A ver ya A ver A ver A ver A ver A ver Dile a la vequillí Que se comporte A ver A ver A ver A ver A ver A ver O sea que A ver A ver A ver A ver A ver Supongámonos que Asumamos que Supongámonos que Asumamos que Pongámonos que Pongámonos en el caso que Eh Ah A ver A ver Déjame Concentrarme Ah O sea que Supongámonos que Pongámonos en el caso Que asumamos que A ver Que pasaría Y A ver Ah Que pasaría si yo me como A ver Seis platos de harina A ver ¿Qué pasa? Mi hermano, te quieres comer seis platos, te los come. ¿Cómo me vas a comer seis platos, güey? ¿Me veía hambriado? ¿Puedo ir a ver? Vaya a ver, mi hermano. Va a ver, entra al hotel, mira, empieza a mirar todo. La gente está feliz, tomando en la discoteca, o sea, en la piscina. Toma fiesta todo el rato, haciendo ejercicio, todos felices. Todos comen, toman, no pagan. Está raro esto, me parece que es verdad. Uy, es verdad. Santa María, madre de Dios, que sea real. Para el nuestro que está en los cielos santificados, que sea real, que sea real, que sea real. Vuelve, vuelve al lobby del hotel. Ya, fui a ver, fui a ver. Ya, vamos a llevar la promoción, señor. ¿Esta pulsera es para mí nomás o para todo lo que es mi grupo familiar? Mi hermano, todos van a tener su pulsera. Amor, cállate, cállate, se equivocaron estos huevos. Ya, eh, ya, eh, vamos a llevar ya las pulseras, pues. Eh, ya, las estamos llevando. Nos vamos, nos estamos yendo. Vamos a estar siete días acá. Yo te advertí que mi suero come como chancho. Y yo me voy a curar todos los días, ¿eh? Ya, familia, familia, familia. Esta hueá es verdad. Mira, vamos a hacer una reunión en la habitación del papi, en la 308. Ahí nos juntamos en quince minutos más. Quince minutos después, toda la familia se sentaba en la orilla de la cama. Familia. Familia, esta hueá es verdad. Yo fui a ver y es real. Se puede tomar y comer todo lo que vamos... Todo lo que haya acabado antes. Toda... Se puede tomar y comer todo lo que uno quiera durante toda una semana. Así que yo lo quiero concentrado. Ya, vamos a desayunar nueve veces, ¿me oyeron? Vamos a almorzar nueve veces, ¿me oyeron? Vamos a cenar nueve veces, ¿me oyeron? Y en la noche nos vamos a curar como locos, ¿me oyeron? Papi, tengo ocho años. ¡Toma, huevo, toma! Yo no tuve las mismas oportunidades que tú. Y partían los chilenos. Tenedor libre, restaurante, con tres platos cada uno. ¡Cada chileno! Un chileno en un plato llevaba papas, papas fritas, papas rellenas, papas cocidas. Puré, tortilla de papas, papas duquesas. El otro plato llevaba guayú, lomo liso, lomo vetado, filete, bistec, panita, pollo frito, pollo cocido. Tercer plato, lechuga. Se cuidaba igual el maestro. Y estaba la mamá de la familia en un rincón donde está el mesón con la comida, con unas bolsas de basura y echando comida para abajo. ¡Uy, qué vergüenza, huevón! Y me reconocían. ¡Oh! Y dice, ¡buena, Rubino! ¡Buena! Y dice, no, ¿qué Rubino, hermano? Miren lo bajo que caía, miren. Me decía, va a ser puro argentino, mal. Y miraba a la señora y me decía, a los niños les da hambre en la noche, huevón. ¡Oh, qué vergüenza! Y yo miraba, miraba a esa mujer, a esa señora chilena. Y me acordaba a mi mamá y decía, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, mi mamá! Mi mamá haría la misma, huevón. Mi mamá haría exactamente lo mismo. Mi mamá, desde que yo era niño, obsesionada con la comida. Yo iba a los cumpleaños, yo de un origen muy humilde, iba a los cumpleaños. Me decía, vaya a un cumpleaños, anda con la guata pelada. No vayáis conmigo, no vayáis conmigo. Anda con la guata pelada, no vayáis conmigo. Al lado de mi papá, que te vayas bien, hijo. Quiero que seáis más que yo, que sepáis más que mí, mira. Con la guata pelada, que sepáis más que mí, con la guata pelada. No sepáis más que mí, mira. Es que yo nunca me llegué bien con mi papá, nunca. Siempre una relación distante. Una vez me perdí en Maipú y empapelaron Maipú con mi foto y abajo decía, no se busca. ¿En serio? No, es que mi mamá obsesionaba con la comida. No vayáis comiendo con la guata pelada. Toma, aquí tiene una bolsita, tráete los canapés. ¿Qué canapés? ¿Qué canapés en Maipú? ¿Ayudas con paté? ¿Ayudas con paté? Hasta el día de hoy, yo llamo por teléfono a mi mamá. Aló mamá, ¿cómo está? Comió. Coma, está flaco, coma. Lo vi en el Facebook, está flaco. Coma, 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 coma. Coma, yo la embarré. Es que, ¿sabes qué? Me cae mal mi mamá. Sí. Me cae peor que mi hijo menor. Sí. Sí. Es que mi mamá, ¿sabes qué? La embarré porque la acepté en Facebook. Oh. La tuve en el limbo como dos años. No la aceptaba y dije, ah, la voy a aceptar. Pero la acepto y a los 10 minutos tenía 40 me gusta. 40 me gusta. Fue a fotos mías. Me gusta, 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 me gusta. Oh. Se levanta en la mañana a ver sesión. Yo creo que como 7 de la mañana porque yo me levanto a las 8. Ya tengo notificaciones de fotos mías del 2008, le puso me gusta. Hasta allá llegó la vieja psicópata. Hasta allá. Todas mis fotos y todos mis estados dicen, me gusta, me encanta, me gusta, me encanta, me divierte, me gusta, me encanta, lindo, mi niño, lindo, el mejor, el mejor lindo. Lindo, qué guapo, morenazo. Qué lindo, mi niño, el mejor, guapo, morenazo, lindo, me gusta, me encanta, me divierte, comió, abríguese, abríguese, comió, abríguese. Abríguese, comió, abríguese, me gusta, me encanta, me divierte, guapo, morenazo, qué lindo, qué lindo, mi niño, guapo, morenazo, me gusta, me encanta, me divierte, me gusta, me encanta, me divierte, abríguese, lindo, mi niño, guapo, morenazo. ¡Amén, amén, 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 amén. La A, la M y la I y la N están borradas del teclado de mi mamá. A todos le ponían M. Y hace pura lesisa. De verdad, yo lo quería de las redes sociales. Lo quería. Ojalá que la eliminen a alguien. No, yo no puedo. Le tomé una foto mía. Le tomé una foto mía a mi primera foto. Esa es donde uno sale del nudo. El primer baño. Le ponen mi guagua en su primer baño. Y salgo yo así. Con así una cosita. Y me etiqueta. A ver, para eso ocupa bien la tecnología. Para etiquetar. Si me etiqueta, aparezco en el inicio de todos mis amigos. Entonces todos pueden comentar. Y estaba lleno de... Y Allison pone... Suegra, nada ha cambiado. Y se llevan mal. Pero para palesearme a mí, para molestarme, ahí se salen amigas. Siempre se llevan... Parece que es una constante que las parejas se llevan mal con la mamá de uno. Es impresionante. ¿Tú te llevan mal con la mamá de él? ¿Por qué hizo así? No tengas miedo, amiga. Libérate. ¿Te llevan mal con la mamá de él? Falleció. Lo siento. ¿Son pareja ustedes? ¿Hace cuánto? ¿Cuatro días? ¿Cuatro años? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro años? ¿Te llevan bien con la mamá de él? No. Siempre. No, pero amigo, un consejo. Tú siempre tienes que apoyar a tu pareja. No, 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 no. Apóyala a ella. Marca diferencia. Apóyen a su pareja. Tú apoyes a tu pareja. Apóyen a su pareja. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Son pareja? ¿Apóyen a tu pareja? ¿Son pareja? ¿Apóyen a tu pareja? ¿Hace cuánto son pareja ustedes? Me huele que no son pareja. Tinder. ¿Catorce años? ¿Hijos? ¿Cuántos? Ninguno. No, no están ni ahí. Ah, pasa palabras. ¿Son pareja? ¿Ustedes? ¿Hace cuánto? Cinco años. Cinco añitos. ¿La apoyas siempre? ¿La apoyas siempre? ¿Amigo, la apoyas siempre? ¿Te apoyas siempre? Ella dijo... Que es nunca. Apóyala. Apóyen a su pareja. ¿Su mamá pelea con su novia, esposa o polola? Apóyan a su pareja. No a la mamá. A la mamá nunca se le apoya. Nunca. Tu mamá... Solo aplauden mujeres. Tu mamá empieza a pelear con tu pareja y tú... ¡Cállate, vieja culia! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Cállate, cállate, cállate! Con esta actitud. Así, amigo. En serio. Así tenés que ser. ¡Cállate, cállate! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú todos los días vas a vivir con ella y seguramente después de esa pelea, si no la apoyas, por lo menos tres, cuatro meses sin sexo. ¡Por lo menos! Segunda... Segunda cosa. La mamá siempre te va a perdonar. Siempre. A los tres días te va a llamar y te va a decir... ¡No lo comió! Así que... ¡Sé inteligente! La embarré porque a mi mamá le regalé un celular. Un celular inteligente. Con WhatsApp. Tenía estos celulares antiguos. Estos Nokia con serpientes. Muy malos. De esos antiguos. Pero estaba bien ahí. Pero la regalé con WhatsApp y la embarré. Porque me empieza a mandar WhatsApp. Y como tiene los dedos gorditos, se le mezclan las letras. Entonces... Me manda unas cosas que no se entienden. Le aparecen unos textos así. Y le digo a mi esposa. Amor, ¿qué dice acá? Voy a la farmacia. ¿Qué dice acá? O le dijo, ¿cómo estás? Te amo. Un gran abrazo. No le respondo los WhatsApp. No le respondo. No. Y Allison me dice, respóndele. Es tu mamá. No, no. Respóndele. Respóndele. No, no. Respóndele. Es tu mamá. A lo mejor necesita algo. No, no. Empieza a llamar. Mamá llamando. Mamá llamando. Oh, aló mamá. Aló hijo. Te mandé un WhatsApp. Mamá se dice WhatsApp. No WhatsApp. 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 Como sea, soy tu madre y me hace caso. ¿Qué dice el WhatsApp, mamá? No, por nada. Léelo. Por algo me regalaste celular con WhatsApp. Le dé los WhatsApp, po. Pero mamá. Estamos conversando. ¿Quién necesita? No, por le dé WhatsApp. Pero mamá. ¿Quién necesita algo? ¿Le puedo ir a ver? ¿Dejar algo? ¿Necesita un remedio o algo? No, por le dé WhatsApp, po. Chao. Me corta. Me meto a ver a WhatsApp. ¿Qué dice? Me meto. Dice, hijo, llámame. Me cae mal. Me cae mal. ¿No saben por qué me cae mal mi mamá? Por culpa de mi tía Bernarda. Esa sí que me cae mal. Se llama Bernarda. ¿La conocen? Parece mi tía Bernarda. Bernarda Torres Araneda. Búsquenla. Tiene como cinco Facebook. Bernarda Torres Araneda. ¿Tú tenías el celular en la mano, amigo? Amigo. Bernarda Torres Araneda. Búsquenla. Bernarda Torres Araneda. Tiene como cinco Facebook. Búsquenla. Se le olvida la clave porque es hueona. Entonces tiene cinco. Yo la quiero. Es mi madrina. Es mi madrina. De primera comunión y confirmación. Pero se le olvidan las claves. Tiene uno que va con una foto perfil amarilla que dice la fe, no sé qué cosa. Y hay otro que tiene uno que tiene una foto conmigo. Una foto conmigo. En serio. Búsquenlo. Ahí encuentro. ¿Pueden pararte y mostrarlo? Allá. Miren ahí. Foto conmigo. ¿En serio? ¿Eso es verdad? ¿Qué viene a mentir yo ahora? ¿Qué? Hay uno. Hay varios. Hay varios que. Hay uno que tiene el muro abierto. Hay uno que tiene el muro abierto. No sé cuál. Son varios. Pueden ponerle vieja hueona. En Navidad. En Navidad me dijo. Mi sultanato no es todo el Facebook. Y yo. Qué raro, tía. Yo voy por todo Chile contando esta historia. Qué raro, tía. Si tiene el muro cerrado, le mandan un mensaje interno. ¿Puede ser? Oh, y mi tía. Me cae mal, mi tía. Me cae peor que mi hijo y mi mamá. Sí. Y peor que el juegón que dijo que quedaba en Estados Unidos. No me he olvidado de ti, ¿no? Tejo. Después de lo que dije, te dejo. Este es el poder de mi palabra, hermano mío. Fue al baño. O te dejo. ¿Qué fue? ¿Querés tomar algo? Estás tomando. Me cae mal mi tía porque mi tía es... Bueno, es asustable. Es mi madrina, primera comunión, bautizo todo. Y me cae mal porque metió a mi mamá a la iglesia. Está bien, yo soy creyente. Yo soy el único comediante católico. El único. No hay más. Todos se suben acá y dicen, adiós, no. Yo soy el único católico. El único católico. Y no soy católico. Yo soy todas las religiones, por si acaso. Soy católico, evangélico, musulmán, budista, judío. Soy todo. ¿Quién es agnóstico, ateo acá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te dejara un público. Amigos agnósticos, ateos, crean. Crean. Es gratis creer. No pierden nada con creer. No están cobrando. Crean. Yo creo en todo. Imagínense, se equivocan. Y realmente Dios existe. Imagínense eso. Oh, la embarrarían. La embarrarían. Yo creo en todo. Todo. Yo todo, todo. Dios, Jesús, Santa Teresa, Padre Gustavo, Laurita Vicuña, Buda, Alá, Yahvé, hasta los Rastafari, hasta... ¿Cómo se llama? Ya, Rastafari. Ya. Creo en todo. Todo, 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 todo. Como decía Dios, Jesús, Yahvé, Batman, Superman, Aquaman, no, no se comparan con el chupa chupa cabra. Todo. Creo en todo. Todo, sí. Hay que tener mucha fe, hay que creer en todo. Hay que creer en todo porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Hay gente que se arrepienta a última hora cuando se está muriendo. Y, ¡ay, creo! ¡No! Se está en la tremocución. ¡Ay, sí, creo, creo! Para salvarse. ¡No! Hay que creer en todo, amigo. Imagínense, uno se muere y se va al cielo y llega al cielo. Está cerrado. Empiezas a mirar y está lleno de testigos, Jehová. Y dice, ¡ay, que soy hueón! Toda la vida, católico, que soy hueón. Y dice, ¡eh, testigo! ¡Testigo, ábranme, ábranme! Se dan vuelta. ¿Y cuándo nos abriste la puerta tú, concha de tu madre? Crean, conversen con todo. Vienen mormones, testigo, Jehová. Crean, hagan amigos. Crean en todo, de verdad. No pierden nada. Pero no sean como mi tía y mi mamá, que van a misa de lunes a domingo. De lunes a domingo. No puede ser. La misa de lunes a... Cuando no hay misa, organizan misa. Tienen una productora de misa. ¿Eh, señor? ¿En serio? ¿De verdad? Traen curas de afuera, ¿no? Así... ¿De verdad? No, de verdad. Son fanáticas, pero fanáticas, fanáticas. Yo soy creyente, pero no soy tan fanático. No. No, 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 no. Yo soy de la generación que no va tanto a misa. Pero creo, ¿cachai? Creo mucho. Soy muy creyente. Que me aburre un poco. Me aburre un poco, ¿cierto? Que siempre lo mismo. Y me gustaría cambiar un poco la historia. Para entretener. Si yo fuera cura, yo estuve a punto de ser cura. Yo fui al colegio católico. Yo siempre veo a los comediantes y dicen, fui al colegio católico. Y los curas me violaron. No, lo pasé increíble. No, yo lo pasé súper bien. Los curas fueron tan buenos conmigo que yo quería ser cura. Y yo pensaba el otro día, si yo fuera cura, mi misa sería así. Así sería mi misa. Te dejaron. Te has hecho mierda. Así sería mi misa. Serían buenas. Las misas, no sé si ustedes han ido, están llenas de viejitos. Los jóvenes ya no van a misa. Pues siempre es lo mismo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Sí, el señor. ¿Visto? El ánimo con el que uno responde. Lo tenemos levantado. Sí, el señor. Uno va a dos misas. Dos matrimonios al año. Dos misas. Nada más. Y trata de evitarla. Llega la fiesta. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Sí, el señor. Es justo y necesario. Sí, en verdad. Es justo y necesario. Por mi culpa. Ya es mi culpa la güeya. Cachado. Esa. Para los más creyentes que van a misa. Cachado. Cuando leen un salmo. Cachado. Cuando leen un salmo. Dicen. Mateo 15. Del 20 al 22. Y todos empiezan. Nunca he podido hacerla bien. No. 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 Es difícil. Ya pues mi mamá y mi tía son creyentes así ya. Pero se pasaron. Van a pagar mandas al santuario de los Vázquez. Mandas que ellas no hicieron. Porque para ellas ir a los Vázquez como ir a los Lollapalooza. Eso. Te echas con. Volvió. Reconciliamos una pareja rápidamente. Segunda oportunidad. Pensamos que lo habías dejado. Y se entiende igual. Para el aspecto. No. A ver. Tiene buena pinta. Es como un vikingo. Tú te puedes parar para los de atrás. Vean la buena pinta que tienes. Yo no conozco gente como tú. Mira. Mira para allá. Mira. Mira. Oh. 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 Este de estos hueón es que... Si tengo frío voy a cortar un árbol con mi hacha. ¿Cierto? Hagame un asado o mataré una vaca. Bueno, luján. ¿Sabes quién lo voy a guardar más? Un solo mangaso. Un solo mangaso. Tres días. Bonita pareja. Un solo mangaso. Oye, mi mamá y mi tía. Oh. Parten a pagar mandas a aruasque. Oh. Mandas que no hicieron. ¿Nadie está enfermo en la familia? ¿No hacen mandas? Van por irnos. Por gusto. Por atención. Porque es como ir a Lollapalooza. Ahí están. Todo el día. La cuestión. Toman un bus. Cinco de la mañana. Estación Central. Turbus. Cagás de susto. Cagás de susto. Cuando falta un kilómetro para llegar. Un kilómetro para llegar al santuario de los Vázquez. Mi tía de 74 años le dice a mi mamá de 68 años. Acá nos bajamos. ¿Por qué? Acá nos bajamos. Pero si queda un kilómetro. Acá nos bajamos. Con tu, sacaca. Perdóname, perdóname. Perdóname. ¿Qué es lo que yo digo? No voy a molestar más. Y una voz me dice. Moléstalo, molesto. Cállate. Cállate. ¿Eso? No te no... No es que no reían porque yo le dije que cuando ella tenía frío, tú eras de los que decían. Voy a cortar un árbol con mi hacha. Por eso. Por eso se reían. Pero no era nada malo, amigo. Me da pinista el hombre. Debe tener acción. Debe tener acción. No les gustó los huevos, ¿no? No. Acá nos bajamos. ¿Cómo? ¿Qué es un kilómetro? Acá nos bajamos. ¿Qué es un kilómetro? ¿Por qué nos vamos a ir de rodillas a este kilómetro? Me van a creer que estas dos viejitas de 74 y 68 años se van de rodillas tomadas de la mano cantando el medley católico. Dios está aquí, está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respira y ponerse a caminar. ¿Qué cosa tiene el amor? ¿Qué cosa tiene el amor? ¿Qué cosa? Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabas y vienes con alegría, señor. Cantando vienes con el padre nuestro, tú que estás. En los que aman la verdad, los animalitos subieron de dos centos los animales. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo. Señor, ha dicho mi nombre, Bernarda Torre de Arreda, en la arena. Esto es real. Googleenlo. Pongan, vieja huevona Lovásquez, pongan. Se acerca un periodista, se acerca un periodista de Chile Edición Noticias y entrevista a mi tía. Le dice, señora, ¿por qué está acá? Porque Diosito, en su infinita misericordia, me sanó de todas mis dolencias y de todos mis dolores. Me dañó con la sangre de su hijo el nazareno y me quitó todos mis dolores. Al igual que mi hermana María, mi mamá. Sí, no dirán ni una hueá. Señor, me has mirado en los ojos. El periodista insiste y dice, señora, ¿cuál era su gran dolor? Señor, yo sufro muchos dolores en las rodillas. Esta es mi tía, ¿me entienden ahora? Mi tía es la clásica señora que cuando matan a alguien en un barrio, villa, población, llega a las noticias y le pregunta, señora, ¿usted vio algo? No, nada. Está todo el día sapiando, todo el día. Pero mataron a una vecina, no vio nada. Señor, ¿usted vio algo? No, nada. ¿Alguna actitud extraña de su vecino durante que fuera un vecino? Nada. ¿Alguna mirada extraña, una actitud rara? No, nada. ¿Pero él mató a su señora? Pero él siempre saludaba. ¿Cachado que el asesino siempre saludaba? Yo molesto harto. Yo molesto harto a mi mamá, a mi tía y todo. O sea, es que yo les debo harto porque si no fuese por mi mamá, a mi tía, a mi abuela, yo no sería la persona que soy, que no es la gran cosa. No. No, súper normal. Súper normal. Pero me voy a parar acá, decir un par de cosas. Salen bien, a veces salen mal. Pero bueno, si hubiese sido por mi papá, yo estaría allá, tres cuadras más allá, para dar la hueá. A mí no se me nota, pero a veces me sale. Tengo una cosa que se llama el golem kuma. ¿Me sale así? Soy una persona súper normal, pero nos pasa a nosotros que somos de comunas periféricas. ¿Cachai? Puente Alto, La Floría, Maipú, nos pasa. Primero nos cuesta mucho encontrar trabajo porque cuando llegamos a lugares, pasamos el currículo, nos miran así. Pero no porque quieran discriminar, porque dicen, va a llegar tarde este huevo. No. Puente Alto va a llegar tarde. Todo lo que queda lejos va a llegar tarde. Cuesta mucho. Entonces uno, me ha costado mucho, yo trato de hablar bien, pero siempre, siempre se me escapa un poquito de lo kuma. Siempre. Entonces en una entrevista dije, ya, haguemos la entrevista. Ahí hemos, estoy hueleando ya, partido con chistes. Ya, así digo. Llego y digo, hola. Oh, oh, oh. O me pasa mucho que me sale el resentimiento que tengo oculto en el corazón. Una persona normal, estoy conversando con alguien, por ejemplo, ¿Tú dónde eres, vikingo? ¿De dónde eres? ¿Ah? De Alemania. ¿Cuál es mi dignidad? Yo sabía que te había visto en algún lado. Well, familiar. No, estoy hablando con alguien y estamos conversando en una fiesta y me dice, ¿Y tú dónde naciste? Y yo digo, en Maipú. Y respondo, ¿Y tú? No, yo lo aneché a toda la vida. ¿Qué vas a con chiste? ¿Se me sale solo? No, yo vi ta cura toda la vida. ¿Qué vas a con chiste? ¿Y tengo que volver? ¿Golum kuma? ¿Me pasa eso? Yo tengo que volver a calmarme, ¿no? No, te río. No, si hubiese sido con mi papá y mi papá me decía, estaría así. Gracias a mi mamá. Yo soy la persona que soy. Como les decía, no es la gran cosa, pero, por ejemplo, yo me puedo parar acá, yo puedo hablar, puedo conversar. Mi mamá la tuvo difícil porque yo fui joven en los 90. Época difícil. Época súper difícil. Amiga de 21 años. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Paulina. Naciste en la mejor época. Naciste en la mejor época. Yo al principio de esta rutina dije que me sentía un poco viejo y yo creo que ahora todos nos vamos a sentir un poco viejos. Creo que le digas al mundo, la gente acá en el comedy, más que en el mundo, ¿en qué año naciste, Paulina? 97. ¿Cachan ese momento cuando alguien te dice nací en 97? Y uno dice, ¿qué estaba haciendo en 97? Y yo estaba viendo las eliminatorias para Fran 098. Coto Sierra, Zamorano Sala. Eres joven en la mejor época, amiga. En la mejor época. Aprovecha. Porque en los 90 fue difícil, fue una época dura. Fue súper complicado en todo sentido. Un país que venía saliendo de dictadura, llegó a la democracia, estaba el señor Elwin, después está Freddy Ruiz Tagle. Paulina, tú no sabes lo que era eso. Porque uno puede estar de acuerdo, no con el presidente actual, pero por último, es un gallo entretenido. Por último. Un gallo entretenido. Se equivoca, dice una weá. El terremoto no viene a aplaudir. Está temblando. Pero entretenido. Fue de Ruiz Tagle. Tú no viviste eso. Era un muerto. Busca en YouTube. Tú puedes buscar en YouTube y en Google. Yo, puro Icarito. A puro Icarito, amiga. Era así. Ese tiene un ataque cerebral, este caballero. Tú cachas que él, él, Paulina, fue presidente gracias a su papá. Eso es la única gracia. Su papá se llamaba Eduardo Frei, Montalva. Y él le dijo Eduardo Frei y la gente dijo ah, debe ser que revivió. Votemos por él. Lo que le va a pasar a Lagos Beber, lo mismo. De momento va a ser candidato y decir no, debe ser el mismo Ricardo Lagos que va joven ahora. La única gracia es llamarse igual que cargan igual con eso. Pobrecito. Igual imagínense ser hijo de Frei Montalva. Ser hijo de Ricardo Lagos. Pobrecito. Ser hijo mío. Pobrecito. No. Te asiste en la mejor época. En la mejor época. Año 97 los más viejitos se van a acordar. Vivimos muy asustados en esos años. Muy asustados. Los últimos años ya acercándonos al 2000, Paulina, cuando tú estabas en la guatita de la mamá. Es tu mamá. Es tu mamá. ¿Quién es? ¿No sabes? ¿Tinder? Cuando estabas en la guatita de la mamá, estaban pasando muchas cosas, Paulina, muchas cosas, muchas cosas. Estábamos asustados. Todos los más viejitos van a estar de acuerdo conmigo. Están callados. Ahora, yo dije los 90. Nadie se dice yo no voy, yo no soy de los 90. Primer miedo, Paulina. Fin de mundo. Mira, ¿viste cómo reaccionaba? Fin de mundo. No fin de semestre. Fin de mundo. Es decir, tú nacías, a los tres años te morís. Listo. La noche de Año Nuevo del 2000 se acababa el mundo. Primer miedo. Primer miedo. Segundo miedo, Paulina. El I2K. Colapso tecnológico. Lo puedes googlear. Puedes buscarlo en YouTube. El I2K era que los computadores arriba decían 9-9 por el año 99 y la noche de Año Nuevo iba a pasar a 0-0. Eso, supuestamente, iba a provocar un colapso en el sistema porque se iba a reiniciar todo. Es decir, todo iba a quedar sin plata, los cajeros automáticos le iban a tirar para afuera, los aviones iban a chocar. Bueno, así era. Tercer miedo. Tercer miedo de esos años. Decían que entre el año 1995 y el año 2000 Paulina iba a nacer el anticristo o la anticristo. Tú. Estabas más asustados, épocas malas, épocas malas. Muy malas. ¿Quién era el otro que era muy joven? Allá, tú. Allá. Épocas malas. Pues no, vamos a huelearla ella nomás. ¿Cómo te llamas tú, amigo? Nicolás. Naciste en una muy buena época. Aprovechala, aprovechala. Por ejemplo, a estos jóvenes, a los jóvenes. Ay, que me caen mal estos vuelos envidio tanto. Les da hambre. Dice, hoy llamaré a Rappi. A pedidos ya. Ay, me da hambre en los noventa. Ulpo. Pan con aceite y sal. El que tenía plata, pan tostado con mantequilla. Rappi. ¿Quieres conocer a alguien? Tinder. 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 Ahora puede estar Tinder un ratito más. Se mete a Tinder. Listo. En los noventa. Tinder. Tinder en los noventa. No había Tinder. Tinder humano. Bailemos, no. Bailemos, no. Bailemos, no. Salgamos, no. Tomemos algo, no. Soy Pedro. No, 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 no. Tinder humano. Naciste en la mejor época, Nicolás. 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 Está ahí sentado con un huevón al lado más encima. Aprovecha lo que tienes, Nicolás. Paulín, aprovecha lo que tienes. Nosotros no teníamos lo que ustedes tienen. Nosotros íbamos a fiestas y eran las peores fiestas, las peores canciones. Yo a veces veo fiestas de los noventa. Chico, pere, digo, ¿qué sabe, señor? Las peores canciones. Las peores letras. No necesito, no necesito para cruzar el puente, no necesito a Julio, pared de iglesia, Get Down y Proyecto 1. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Si la morena pide más, si la morena quiere más, tú sabes lo que quiere. ¿Cacha la letra? No es, no es explícita como las que bailan ustedes. Yo he escuchado unas canciones a caliente y se las meto. ¡Oh! ¡Qué envidia! En los noventa, si la morena pide más, si la morena quiere más, tú sabes lo que quiere. No entramos en la ordinaria desde ustedes. Y por Dios que nos arrepentimos. Las peores canciones, las peores canciones. Dale, 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 Dale Mr. Gato. Caramba, dicen que yo soy un borrachito, porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca, cervecita, cervecita, compañera de mi nota. Temporera, vino del sur, y en su mochila traía, sueño de mejor día. La temporera, dejó su hogar. Haciendo el amor, haciendo el amor, en esta noche. Red, red, red. No podré mirarme de ti, porque ya eres parte de mí. I'm a Scatman. Mira cuando pregunté a los 90, todos, salieron todos los hueones. Así que te eres. Tan, 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 bailábamos con instrucciones, Nicolás, Paulina, con instrucciones. Todos para abajo, todos para arriba. Y seguí ahí la weá, todos para abajo, todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito. ¿Quieren escuchar música? Spotify. Yo pegado a Radio Carolina, pegado a Radio Carolina. This is the rumor of the night. This is the rumor of the night. night. Oh, yeah. The rumor of the night. Night, 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 night. Yo no voy a grabar, la voy a grabar, la Carolina conchita. y tú, Spotify. Ah, escucho las canciones las veces que quieras y las dejo en pausa cuando quiero. Netflix no teníamos blockbuster video. Los que tenían cerca un blockbuster y los otros, Errols anteriormente. Errols era la cadena chilena, blockbuster compra la cadena Errols y se creían la raja los de blockbuster. Eran como los jefes de uno, ya, la rienda, pero la trae rebobinada y se demora multa. Yuno arrendaba con susto y corriendo a devolverla. Y este, ay, voy a dejar la película en pausa. Voy a ir a fumar marihuana. Yo con un tarro no me va a prender. ¡Drogas duras, hermano! ¡Drogas duras! ¡Tienes suerte, Nicolás, Paulina! ¡Qué suerte tienen! ¿Estás soltera, Paulina? ¿Estás soltero, Nicolás? ¡Oh! Hoy puede ser una gran noche. ¡Sí, match, match, muy bien! Nicolás, tienes mucha suerte, Nicolás, de verdad. Nicolás, de verdad, mucha suerte. Aprovechala, aprovechala. Aprovecha tu juventud. Yo tenía que estar en discutir. Mira la juega, bailando. Era súper complicado bailar eso. Si baila cachete con cachete, pechito con pechito, yo ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Bailar contigo sí tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, si juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo. Tal, como así, como una hueá. El único momento que tocaba a una mujer dando un golpecito. Pa, pa, pa. Y ahora yo los veo bailar y están. ¡Qué envidia, weón! Venía en el auto acá, manejando antes de llegar acá y escuchando una canción de ahora, cantada por una mujer que decía siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. ¡Qué envidia! Canciones cantadas por mujeres de los noventas. Soy una rumbera, rumbera. Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Nicolás, tú no sabes lo que es estar en una discoteca frente a una mujer y estar haciendo de... ¡No sabes! Nos van a estudiar en el futuro. ¿Cómo nos apareábamos? ¡Qué mala época de los noventa! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste. Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo pa' bailar. Ahora dos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! ¡Todo abajo! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¿Sabes que eran buenas las canciones? Bailemos mejor. Cerremos la puerta y bailemos. Nos ponemos a culiar. Estuviste bien, amiga. Estuviste bien. ¿Tienen planes de tener hijos? ¿Tienen planes de tener... ¿Sí? ¿Ya tienen? ¿Tú me pudieras ayudar con una donación? ¿Para que salga así? Imagínate. Imagínate un hueón así de esa estatura, esa barba ahí. ¡Oh! 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 ¿Lo han pasado bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te picó la... ¡Tan buenas las canciones! No, tenés suerte, te pasaste. ¿Tú, por ejemplo, vives con tus papás? Sí, mira el hueón así. ¡Qué envidia! Vive con los papás. Sale, por ejemplo, él sale, sale y le escribe a los papás. Papi, mami. No sé qué pasa con la aplicación. No sé qué pasa con Uber. Voy a tener que... No llego a las 5, llego a las 6. No sé qué pasa con la aplicación. Los 90, 3 micros para salir. 6, 52, 1, 4, 1, 3, 3, 3. Lo limpiaban con parafina amarillas. 3 micros para volver a mi casa. Nada de... Mami. ¡Blockbuster! ¡Blockbuster! Teníamos que arrendar películas en el blockbuster, pero si tú querías pornografía, Nicolás... ¡Blockbuster no tenía pornografía! Porque yo era un negocio familiar. Mira los huevos, ¿no es tonto? Por eso quebraron, po. Yo me puse tan contento cuando quebró Blockbuster. ¡Oh! ¡La multa! Me veo como... ¡100 lucas en multa! ¡100 lucas en multa! Le arrendaba a mi vecino, porque el Blockbuster no había cerca. Mi vecino. Vecino... Tenía un videoclub. Videoclub Ariel. Mi vecino Ariel. Que hay uno cacha cuando vive en un barrio... Un barrio... Un barrio... Un poquito... Flight. Poblacional. Con orgullo lo digo. Hay uno cacha porque los negocios tienen el nombre del vecino. O de la hija del vecino... O la nieta del vecino. Bazar Carla. ¿Cierto? Almacén Rosa. Videoclub Ariel. Es ahí cuando uno se da cuenta con esos nombres y uno dice... Yo no vivo en un buen lugar, parece. Y el segundo momento cuando te das cuenta que no viven en un buen lugar, cuando estudias en la universidad o en el instituto y van tus compañeros a estudiar a tu casa. A hacer un trabajo. Y te dicen... ¿Es peligroso acá? Y la respuesta de uno es... No, pero una cuadra más allá... Oh... ¿Han hablado de los videoclubes? ¿Sí? Para poder ver una película pornográfica en mi adolescencia, en los 90, Nicolás, tenía que arrendársela al videoclub Ariel a mi vecino Ariel. Yo no podía pedirle una película pornográfica que las tenía detrás de una cortina. A mi vecino Ariel. ¿Cómo le pido a mi vecino Ariel que me vio crecer toda la vida una película porno con los nombres de la película pornográfica? ¿Cómo le digo a mi vecino Ariel que me vio crecer desde siempre? Desde Guagua. Me conoce desde Guagua. ¿Cómo le digo? ¿Tiene esclava anal, vecino Ariel? Vecino Ariel, ¿tiene duro de mamar? No puedo. No podía. Tú te metes X video. ¡Oh! Pon en el buscador lo que quieras. Tienes la mejor época. Toda la tecnología a tu favor. Puedes hacer lo que quieras. Te traen comida. Te pierden una calle. ¡Ay, wey! Google Maps. Yo con las páginas amarillas. ¡Diez cuadras! Tengo una joroba por culpa de las páginas amarillas. Buscando trabajo con una wey así. ¿Dónde queda? ¡Munate! Gracias, Pacho. ¡Tienen mucha suerte! Tres micros tenía que tomar, Nicolás. Tres micros. Nada de Uber. Nada de... ¡Ay, mami, Uber! ¡Ay, la aplicación! ¿Quién pasa con Uber? ¡Ah! La última generación valiente de la de los 90, las que nos quedábamos de juntarnos, decían, ¿dónde nos juntamos? En el Telepisa, en Plaza Italia. Y ahí te quedabas ahí esperando. Con 300 hueones que tuvieron la misma idea que tú. Y no te encontrabas ahí con la persona porque había mucha gente. ¿Dónde nos juntamos? En el Pilucho, en el Nacional. Dos mil hueones ahí. Nada de... ¡Viene sí a cinco! ¡Ay! ¡Mamá, mamá! No sé qué pasa con Uber. No voy a poder llegar más temprano. Voy a llegar tarde porque Uber no está funcionando. Voy a seguir carreteando. Sorry, mamá. ¡Ah! ¡Ah! Maricón. Tres micros, Nicolás, para poder llegar a Maipú. Yo no podía llamar a mi mamá. No teníamos teléfono si la CTC no llegaba a Maipú. No sabéis ni lo que es la CTC, huevón. No podía llamarla. Llegaba tarde. Llegaba tipo... Siete de la mañana. Curado. Me ponía a dormir. Lleva una hora durmiendo. Ocho de la mañana. Mi mamá se le ocurría hacer aseo profundo. Ella sabía que yo no había dormido nada. Sabía que llevaba muy poco. Y empezó a hacer aseo profundo. Afuera de mi pieza. Con una aspiradora. Ahora empezó. Afuera de mi puerta. Y cantaba. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquito mío. Estoy en el espectáculo mío. Y cantaba. ¿Cómo vas a tener aspiradora si tenemos piso de tierra, huevón? Dar un año aspirando ahí Semana siguiente, Nicolás, más inteligente Yo decía, no voy a dormir en la casa de mi mamá Voy a dormir en la casa de un amigo O si tengo suerte Pero yo el año 99, Nicolás, relaciones sexuales Menos tres, menos tres Me quedaba a dormir en la casa de un amigo Tipo dos de la tarde Me iba a la casa de mi mamá Llegaba, pero iba curadísimo Me bajaba de la micro A media cuadra Veía que estaba mi mamá en un rincón Con un cobillón cruzado acá La manguera corriendo con el agua Un río de agua Y yo, conchetumada Empecé a acercarme a media cuadra Y yo le grita Mira cómo venís llegando Y uno como habla en esa edad ¡No, mamá! ¡No me voy a ir, no! ¡No, mamá! ¡Vamos a ver un saco en el vecino Daniel! Vecino Daniel Ya llegó duro de mamá ¡No! Mira, estáis curados Estáis curados Eres la vergüenza de esta familia Venís curados Estís todos los días Acarreteando, pasando los días Haciendo lo que querés Fui a reunión de apoderado Y tienes tres ramos rojos Eres la vergüenza de esta familia ¡Estás imácil! ¡Estás immeado! ¡No, mamá! Me voy a hacer pelo Me salto agua acá No me voy a ir nada Ya ¡Éntrate! 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 ¡Vuelve la vergüenza de esta familia! ¡Éntrate! ¡Pero no pistes! Porque acabo de trapear ¿Y cómo entro? ¡No sé! Y ahí nos quedábamos Media hora mirando El otro día El otro día Conté este mismo chiste En un evento súper cuico En un domo Una hueá Habían puros hueonas Como este hueón ¡Puro hueonazo! Hitler hubiese estado ¡Ay, qué río! ¡Oh, hueón! ¡Grando! ¡No, hueón! Así Impresionante la gente Hermosa, bonita Bueno, otra cosa Y conté este chiste Conté esta parte Donde dice Éntrate, éntrate Pero no pistes Porque acabo de trapear ¿Y cómo entro? ¡No sé! Silencio absoluto No era evento Y yo Qué raro Pero si este chiste Funciona en todos lados Lo volví a contar Éntrate, éntrate Pero no pistes Porque acabo de trapear ¿Y cómo entro? ¡No sé! Lo empecé a explicar Mira la hueá patética Lo que pasa es que Ella había trapeado Y todo Y hablaban los cuicos Entre ellos Y decía ¿Qué es trapear? Buenas noches Muchas gracias Un aplauso para todos Los que participaron El amigo hecho mierda De chaqueta de cuero El tonto que dijo Que su pueblo Queda en Estados Unidos El amigo hecho mierda También no ellos Participaron Un aplauso para ellos Un aplauso para Pancho Con su sonrisa Con risa explosiva Un aplauso Por supuesto Para Paulina Gran protagonista De esta rutina Y un gran aplauso A un joven Que soportó Todas las bromas ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? Nada En serio Yo te invito Yo te invito ¿En serio? ¿Qué quieres tomar? ¿Cualquier cerveza? ¿Ya? Eso es muy amplio Un aplauso A este joven Que soportó Las Risas Las burlas Con buen humor Un aplauso Una ovación Para Nicolás Buenas noches Muchas gracias Gracias a todos Que estén muy bien Gracias Gracias